No es ninguna aberración sexual Pero me gusta verte andar en cueros Al compás de tus pechos aventureros Víctimas de la gravedad ¿Será porque no me gusta la tapicería? ¿O creo que tu desnudeces no me corres sería? Por eso es que me gustas tal y como eres Incluso ese par de libros de más Si te vies en duda tu jefe detrás No dudaría en promover tu cintura De que al llenarme de tu desnudez Para dar con mis frases de afuera De una mejor manera Desnuda que no habrá diseño Que te quede mejor que el de tu piel Acustada a tu figura Desnuda que no hay un ingenuo Que vista una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza No se equivoque Si te hubiese querido Con ropa Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea un momento Ahora que por fin te tengo así Desnude precisamente enfrente Desnuda también un poquito la mente Con tus complejos junto de tu ropa Si te sientes un poquito loca Ponte roca completa Que a verte será solo el inicio Antes de perder el juicio Desnuda que no habrá diseño Que te quede mejor que el de tu piel Acustada a tu figura Desnuda que no hay un ingenuo Que vista una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza No se equivoque Si te hubiese querido Con ropa Con ropa hubieses nacido Deja quedarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea un momento Aunque sea un momento Como as mil coat Estás j logs no 한 sal south Aunque sea un momento A также una flor Que la naturaleza No se equivoque Gracias.